Hoy no más, unos éxitos mamalones con Los éxitos mamalones con DJ Luna Ay que ventanas tan altas que mi amor y tan chaparrito Quisiera ser albañil para bajarlas tantito Ay que torres tan altotas como no las tumba el aire Cuanta muchacha bonita para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El cielo ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi prietita pa'l otro lado del mar Ay que ventanas tan altas que mi amor y tan chaparrito Quisiera ser albañil para bajarlas tantito El cielo ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi prietita pa'l otro lado del mar El cielo ya salió y es hora de caminar El cielo ya salió y es hora de caminar El cielo ya salió y es hora de caminar Gracias.